Vamos a darle. ¡Hola! Mira, creo que está por aquí, de hecho. Voy a invocar al diablo. He pasado por aquí cuatro o cinco veces ya. Sí, 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 sí. Es muy difícil. La armadura es mejor... A ver, la armadura que llevo yo ahora es Mark VI. Esta armadura que llevo yo es la última mejora que puedes tener de esta armadura. Y te da esta resistencia. 1910, 1510 y... 1050. Esta es la última mejora de esta armadura. Esta es la última mejora de esta armadura. Lo único... Que en cuanto la consiga, lo que tendría que hacer sí o sí es... Irme full a ciencia... Y a herrero. Para mejorar la armadura. No es difícil la misión. No es difícil la misión. Pero vamos a hacerlo un poco en orden. Porque, de todos modos, la armadura que llevo ahora es mejor. Y hasta que no tengamos las mejoras de ciencia y tal. Ah, vale. Hasta que no tengamos el... ¿Se puede entrar? Creo que en todas las partidas que he hecho, nunca he entrado aquí. ¿Qué? ¿Quién va a usar tus tripas? ¿Dónde está ahí? Hola. 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 Ahora nos vamos a quedar con la Hellfire, pero en cuanto podamos cambiaré a esa, porque con la mejora va a ser bastante mejor. Pero necesita sí o sí las mejoras. Lo que sí, tío, tengo que buscar alguna zona para farmear aluminio. Me quedé sin aluminio. ¿Cómo? Punto débil, no punto fuerte. Te pillé la referencia Pero te la pillé mal Un poco así No, tiene cara del típico perro Que se come una abeja Eso mola un montón Eso mola un montón Las cosas como son Le da un toque ¿Esto es nuevo? No veo Vale Tengo que ir por ahí ¿Puede ser? Joder No, no debo No, no debo Claro, ese es el acervo que habla el enclave, de hecho El enclave se pone hiperparanoia, es en plan, hay que conseguir el acervo Dispersaos, encontradlos Encontradme esta Oh, hola De hecho tengo ganas de subir más todavía la defensa y cosas así Osea, ahora mismo, esto que me tendría que hacer mierda, ya he visto la vida que me queda Hola Esto no lo abro ni ¿Todavía peleas? Dios Mierda Tío, el día que quiten este truco, voy a llorar, eh Si, si, tampoco costa mucho Osea, si en temas materiales Tienes miedo, eh Y con razón Realmente no hay nada que sea caro Hola No es nada personal Tío, solamente el efecto que deja en los personajes Ya los hace putísima mierda, tío Ah, pues lo que te estaba diciendo ¿Tú sabes alguna forma, tío Algún sitio de Que haya mucho aluminio? Porque te lo juro, me Me falta mucho aluminio A ver, me lo esperaba Porque la mejor armadura del juego Era la X-01 Luego Cuando Cuando estaba esta, la Hellfire Ahora era la Hellfire Pero osea Y entonces Desde que supe que había una X-02 Dije Vale, la X-02 Tiene que ser la nueva Mejor armadura Si es lo que me va a tocar El loot Osea Lo que son esos objetos Hacen respawn también Cuando Cuando esperas Y reaparecen los enemigos Lo sabes Pues tendré que Tendré que Tendré que farmear En En sitios Concretos O algo Nunca llegué a entender Cómo funciona La mesa de carroñero Osea Tengo una La mesa de carroñero Que hace Que Diariamente Te lleven Recursos O que Ah Si Hola Un ruido Pues eso no lo sabía Tio Osea Que yo Le estoy pasando Putas un poco Por Porque quiero Entonces Hey I I I I I I ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O sea, mira ¿Dónde está? Siempre está dando vueltas por aquí No sé dónde estará Pero siempre está por aquí dando vueltas Y aleatoriamente Me encuentra Subraman Correteando Algún sitio Vale, entonces me estás diciendo Que no 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 No